En este video estaré condicionado a usar los periféricos que ustedes decidan Y para hacer esto posible estaré haciendo encuestas por Instagram En donde mis seguidores elegirán que tan complicado me quieren hacer la partida Así que para empezar voy a seleccionar objetos o periféricos raros Como por ejemplo este de aquí, que esto es un mouse O también por ejemplo este de aquí Y según recuerdo este teclado lo había mojado Entonces se me hace que ya no funciona Pero no entiendo por qué lo guardé si no funciona Primero encuesta, primero boten por el teclado Así va a ser 1, 2, 3 Y el mouse va a ser 1, 2 y 3 Nomás que por el mouse tienen que botar en la siguiente Y en esta aquí Ustedes decidan cuál quieren que use Ok, esto no puede ser tan complicado Tengo un teclado entero Y tengo, bueno el mouse si está bastante raro Pero tengo el clic izquierdo, tengo clic derecho y tengo el scroll Entonces esto no es tan complicado Para proteger la cama va a ser complicado Pero no, si se puede, se puede, se puede ¿Y cómo hago puente? ¿Cómo hago shift en este teclado? A ver Shift No, 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 es impresionante Espérate, espérate Si se puede, se puede, se puede, se puede, se puede No Pon Black No te lo creo Ay no, se puede Ay no, ay no, ay no Espada, espada en la mano, espada en la mano, espada en la mano Se cayó Es que ponerme la espada en el inventario es lo más complicado ¿Cómo tienes armadura de hierro ya? Oh, lo maté ¡No! ¿What? ¿Por qué me morí? No, espada de hierro ¿What? Ok, no tiene cama Me pongo la espada en el inventario Ya, GG Primero Primero No, no, no me había acomodado Hijo de... No manches el amarillo No El otro, del otro lado había ¿Era el amarillo el que me mató? No, ahí está el gris Corre, cubo, corre, cubo, corre, cubo No importa nada ¡No! Es que el teclado está exageradamente pequeño Pero exageradamente pequeño Un dedo mío aplasta cuatro teclas a la vez ¡Lo maté! No, ahí se come una manzana Se come una manzana Esto está perdido Esto está perdido Aquí es donde me di cuenta que este setup iba a estar muy complicado Así que mientras me acostumbro Vamos con la siguiente encuesta Ahora vamos a seleccionar algo más fácil de poder usar Porque el anterior estuvo muy difícil Como por ejemplo un mouse normal Como este de aquí Que nada más está pintado O este mouse O un teclado como este Así que vamos a hacer la encuesta Amigos, siguiente setup Ustedes deciden cual quiero Igual Uno, dos y tres para el mouse Y uno, dos y tres para el teclado Ustedes saben que tan complicado me lo ponen Esta ronda es un poquito más fácil que la anterior Así que voten Mouse y teclado Y esto ya es otra cosa completamente diferente Con este mouse normal si puedo jugar Pues unas partidas Pero con los otros era una cosa completamente terrible Aunque tiene un pequeño fallo este mouse A ver si desde ahí pueden notarlo Miren fíjense Mueve el mouse Ahora voy a abrir el juego Y se mueve la pantalla Pero ahora lo separo de la alfombrilla Y lo sigo moviendo Y se sigue moviendo Y esto en teoría no debería de pasar Lo separo más Y lo sigue detectando Miren para que vean el ejemplo Este es mi mouse normal Y pues se está moviendo la cámara Lo separo tantito Y ya no lo detecta nada, 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 nada Y esto se va a notar cuando hago estos movimientos Para hacer para acá o para acá Que separo el mouse de la mesa Se sigue moviendo Eso va a ser lo complicado aquí Pero si me pones a comparar Entre este mouse Y el que usé en la partida anterior En el reto anterior Créeme que prefiero Diez mil veces este mouse Es muchísimo más What? Muchísimo más fácil de usar Hasta luego bro ¿Qué? Tú Necesitamos a comprar una armadura rápido Una armadura Espada Esto Tijeras Y bloques Vámonos Pensé que el celeste había matado al amarillo Pero no Nada más le rompió la cama Hola amigo A ver El mouse está desconfigurado Entonces Voy a cambiar El 7 Por esta tecla Botón 5 Y ahora me debería ir a por ese Sí Y este de aquí Opciones Controles El número 3 Con este botón Ok Botón 1 Botón 2 Oh Muchísimo mejor Ok Lo maté Me alcanzó a romper la cama Pongo el cofre Tijeras Rompo la cama Ay Ah Y Sí 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 Lo maté Nada más falta el azul Me va a romper la cama en 3 segundos 3 2 1 ¿What? No he llegado Ahí está Ahí está Ya se me hacía que se estaba tardando Ok No va a tener cama en 3 2 1 Sin cama Ok 1 vs 1 Duelo final Listo amigo Listo Lo siento Pero ya perdiste Bro Pensé que me iba a matar Dios No Me compré escaleras Quiero comprarme bloques Loco No le atino No ¿Qué hice? No No ¿Y tú de dónde saliste? No ¿Por qué puse F1? ¿Por qué? No te lo creo No te lo creo No te lo creo Dos personas en mi isla Increíble ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok Se cayó En el 1 La espada Rumpir 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 Le voy a poder rumpir Uy Tengo Tanta vida No Van a romper mi cama Van a romper mi cama Van a Cama destruida Cama destruida Habían pasado varias partidas Y aún no me acostumbraba Así que vamos con la siguiente encuesta En lo que mejoró mi habilidad Con este setup Amigos Es momento de la encuesta Estas son las opciones del mouse Estas son las opciones del teclado Opción 1 Opción 2 Opción 3 1 2 Y 3 Ustedes saben que tan complicado me lo ponen Contesten en la encuesta Ok Siguiente desafío Y este setup Y este setup está muy extraño Sobre todo por el mouse Que no lo tengo ni siquiera que apoyar Lo puedo tener aquí Y puedo moverlo libremente Con esta bolita de aquí Y luego aquí tenemos el clic izquierdo Clic derecho Espera ¿No tiene clic izquierdo? O sea pico este es clic derecho Pico este es clic izquierdo O sea clic Clic derecho Este de aquí Este tampoco sirve para nada Ah este es el esc Tiene un botón aquí atrás Este Oh No manches Tengo que pegar con Ok Esto está muy extraño Tiene una manzana No espérate 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 Quédate loco Hijo de tu madre Hijo de tu madre No A ver a ver ¿Dónde está la orilla? Aquí Ok 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 Rompe uno Voy a hacer que venga Que venga Ok Que ya está aquí Que ponga la espada No 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 sé cómo lo maté Ok Tengo dos esmeraldas Voy a comprar huevos Tengo dos diamantes Voy a comprar protección Corre Corre Como lo maté No tengo idea Rompe Rompe como por lo que más quieras Corre 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 Cométala No Imposible Imposible Loco Imposible No 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 manches El rosa ya me viene No Ay Pensé que me había caído Saben que me podría ayudar mucho Tener un acceso directo Para llegar a la espada Es lo que más me está costando Opciones Controles Y Si puedo A ver cómo me devuelvo Con el mismo botón Con este Ok A ver si lo presiono Bueno No puede ser Aquí está el blanco Bueno Se cayó Se ponía a guardar las cosas No 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 manches Está bien difícil Mover Mover el puntero Para poder matar a alguien Es bien difícil ¿Dónde está el verde? Ok El verde está allá Ok Está yendo el celeste Si va el celeste por el verde Estoy bendecido Se murió ¿Qué amigo? ¿Me quieres hacer mi técnica? No amigo No Yo creé esa técnica Ay cañón Vámonos Le vamos a romper la cama Al morado Ok Ya no tiene cama Ahora ¿Quiénes son los que faltan con cama? Nada más el verde Y Yo Ahí está haciendo puente Está haciendo puente Uf Cómo me encantaría tener una Fireball en este momento Voy a tratar de hacer puente por aquí What? ¿Por qué se quedó parado? ¿Me habrá visto? Yo creo que no ¿Qué? What ¿Y el verde? Ahora sí Veamos Si logro ganar una partida Con el setup del inicio Me va a romper Me va a romper Me va a romper No me rompe No manches Es que de esta protección Es La mejor protección del planeta ¿Qué está haciendo? ¿O qué está haciendo un cañón de TNT? ¡Ja, ja, 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 ja! Amigo Y tu cañón Ahora vamos a hacer lo más rápido posible Voy a hacer puente al centro No me importa Voy a tratar de hacer fast bridge incluso No manches Me está saliendo ¿Qué? ¡No! No más con que no se le ocurra cubrir con obsidiana Yo soy la persona más feliz de esta partida No te lo puedo creer Amigo Uno Lo maté Listo ¡Logré pasar! ¡Logré pasar! ¡Logré pasar! ¡No te lo puedo creer! No nos va a ver No nos va a ver No nos vio A ver, ya estamos en su isla Ahora lo que tenemos que esperar Es que se vaya de su isla ¿Qué está haciendo? ¿Se va? ¿Se va? Es que no se va de su isla Este hombre se va a quedar aquí en su isla Todo el rato No por diamantes Rompe, 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 rompe Sí se puede, sí se puede ¡Sí! ¡No tienen cama! ¿Me pongo la espada en la mano? Armadura de diamante tiene Espada de diamante tiene No, 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 no ¡No! Las camas se rompieron por el tiempo Armadura Está en su isla ¿Por qué no lo veo? ¿Hola? Está invisible Vamos, 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 vamos Lo voy a lograr No puedo Vamos, vamos, vamos ¡Sí! 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 ¡Por fin! ¡Por fin!